Son enfermedades que tienen mucha comorbilidad. Esto quiere decir que, por definición, se interrelacionan con muchísimas otras enfermedades. Es decir, uno puede tener fibromialgia y tener un artritis reumatoide, una esclerosis múltiple, un Alzheimer... Puede tener casi todas las enfermedades a la vez que la fatiga crónica o la fibromialgia. No hace falta decir que entre ellas, fatiga crónica, sensibilidad química y fibromialgia, tienen tanta relación que, en realidad, nos ha obligado a dar un nombre común, porque a veces no sabes si estás más cansado, más fatigado o más sensibilizado. Es decir, entre ellas, muchísima interrelación, mucha comorbilidad. Recordáis, cuando miráis los esquemas, aquellas rodecitas que se sobreponen unas a las otras, aquellas esferas, quiere decir que están sobrepuestas. Pero, ciertamente, un paciente con fatiga crónica, hasta el punto de que en nuestra unidad, un 30%, por poner un ejemplo, tienen hipotiroidismo. Claro que sí, porque es una de las disfunciones que se asocia a esta enfermedad y tenemos que darles tratamiento sustitutivo sin pretender que tratar el hipotiroidismo solucione la fatiga crónica. También se asocia, muchas veces, a otros procesos más graves, por ejemplo, tumorales. Por ejemplo, aquí, Ángeles nos dice, me diagnosticaron fibromialgia y al final fue mieloma. Yo creo que esta frase no es del todo correcta. Usted diría que podías tener fibromialgia, si estaba bien diagnosticada, seguramente la tenías y, además, has tenido un mieloma. ¿Las personas con mieloma tienen más dolor? Sí, porque el mieloma ya provoca dolor. ¿Puede dar un dolor que descontrole tipo fibromialgia? Sí, o no, o tener un dolor de otro tipo. Por lo tanto, sí que hay relación. Pero, evidentemente, un mieloma es un diagnóstico diferente, que requiere un tratamiento específico, en este caso, con relativamente buena respuesta. Gracias. 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 Gracias.